Tú que serás una partícula de oscuridad Tú, ¿dónde estarás entre la furia y la calma? Tú, ¿qué serás mi parte más turbia, mi animalidad? Tú, ¿dónde estarás viendo películas sucias? Nada resiste la oscuridad Nadie alcanza a ver que nada resiste la oscuridad Suéltame Tú, ¿dónde estarás viendo películas? Tú, ¿qué serás mi droga más dura, mi debida? Tú, ¿dónde estarás siempre en el borde del límite? Tú, ¿qué serás mi monstruo, mi hype, mi bipolaridad? Tú, ¿dónde estarás viendo la luna de luna par? Nada resiste la oscuridad Nadie alcanza a ver que nada resiste la oscuridad Suéltame Suéltame Bienvenido, amigo Mr. High Nos trozaremos el mundo Bienvenido, amigo Mr. High A la oscuridad A la oscuridad Bienvenido, amigo Mr. High Haremos cosas prohibidas Bienvenido, amigo Mr. High Bienvenido, amigo Mr. High Bienvenido, amigo Mr. High A la oscuridad A la oscuridad A la oscuridad Gracias por ver el video